Hola, buenos días. Un amoroso y feliz saludo para todos y todas. Hoy vamos a hablar sobre la creatividad. Una reflexión bien especial. Se llama Matar la creatividad. La creatividad, madre de la innovación, es una cualidad escasa que se apoya en el lóbulo derecho del cerebro, donde están la intuición, el arte y la inspiración. Sin embargo, los creativos tienen que luchar permanentemente con los pragmáticos, los lógicos, los que tienen la experiencia. Estas son algunas de las frases que se oyen cuando los creativos disparan su chispa. No sueñes, ni lo sueñes, no tenemos tiempo, el costo es muy alto, no es problema suyo, es demasiado trabajo, o no, esa idea otra vez no. El argumento es válido, pero... buena idea, pero no es factible. Deja de volar por las nubes y baja a la tierra. La gerencia va a tener problemas con esto. Por el momento, dejemos esa idea de lado. Están acostumbrados a otra cosa. ¿De dónde sacaste semejante idea? Exigiría un esfuerzo muy grande. Hasta ahora nos ha ido bien sin eso. Siempre lo hemos hecho así. Se adelanta a su tiempo. No fue presupuestado. Es demasiado radical. Quédese en su lugar. Se reirán de nosotros. No muevan el bote. No van a aceptarlo. No se ha hecho nunca. No va a funcionar. Otra vez los jóvenes no es rentable. Cuántas veces has escuchado esas frases y cuántas veces incluso te las has dicho a ti mismo. Abre la mente y sigue tu corazón para que la magia pueda manifestarse. Feliz día para todos y todas.